Si esa persona está conmigo en la vida, Rodrigo, es por destino. Y si no está conmigo, es por destino también, porque el destino no lo quiere. Y el destino lo escribe uno mismo. Eso que uno llama destino es a veces el caos interno de uno, en nivel de vibración, en nivel de conciencia de uno. Si uno vibra muy bajo, no es consciente de nada, está dormido. Dice, el destino dijo que no a esta relación de amor. Y lo que pasó es que vos no viste las señales, no trabajaste sobre la crisis, no pudiste cambiar la energía, no hubo inteligencia emocional para resolver los problemas que la pareja está afrontando en el momento presente. No se pudieron cambiar las vibraciones, no te pudiste limpiar. Entonces vos decís, el destino dice no, Rodrigo, por destino no era la persona. Y somos nosotros los responsables de que una relación funcione o no funcione. Pero claro, la gente todo el tiempo busca un culpable. El destino, la magia negra. Y si me encontré con alguien en la vida y conecto con esa persona y me dicen que por destino vamos a estar toda la vida juntos. Van a estar juntos primero. Ese encuentro no es casual. Nos atraemos según nuestra vibración. Pero si la relación funciona no es porque el destino lo diga. Vos construís tu mismo destino, tu misma realidad todos los días. A ver, hay que abrir un poco la mente y hacerse consciente de esto. Si no, uno cree que la felicidad de uno depende de lo que está escrito en el libro del destino y no hay ningún destino. Gracias.